Voy a comenzar con esta pregunta, el mensaje en esta ocasión. ¿Eres de las personas que siempre hacen lo mismo? ¿Que siempre es rutinaria, se enfocan lo mismo, siempre andan las mismas, con las mismas? Es decir, se va por el mismo camino, come lo mismo, tiene las mismas rutinas en el día, los mismos hábitos. Y es más, cuando algo cambia, tiene dificultad con el cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Unos tres dijeron amén, ok. Creo que los demás están mintiendo, porque muchos somos así. Eres de los que siempre se va por la misma vía, de los que probablemente se pone nada más el 10% de la ropa que está en el clóset, en el armario. Tenemos un armario y no importa lo grande o lo pequeño que sea, usualmente gravitamos para ponernos siempre lo mismo. Los mismos zapatos, las mismas sandalias, las mismas camisas, ¿no? Podemos tener una gama de selección, pero somos tan rutinarios y nos sentimos bien con algo que ya hemos usado, que lo seguimos usando una y otra vez más, hasta que nuestra esposa, como en mi caso, me dice, tienes que sacarlo de la rotación ya. Ya no te puedes poner eso, ya, más, no, más. Por otro lado, hay personas que les gustan los cambios, ¿no? Hay personas que están deseosas, todo momento dicen, ay, pero qué aburrido, quiero algo de cambio. Ese es el 30% de la población mundial les gustan los cambios, el 70% de la población mundial tiene problemas con el cambio. Así que si usted es parte de esta estadística del 70% no se sienta tan mal. Otras personas dicen, bueno, yo quiero hacer algo nuevo el día de hoy, quiero emprender algo nuevo el día de hoy. Se levantan en la mañana y dicen, traté, pero no pude. Entonces regresan a lo antiguo. En la vida espiritual, Dios puede querer hacer algo nuevo en nuestras vidas y en nuestra serie de sermones que le hemos titulado el Evangelio según Jesús. Estamos viendo el Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a ver de aquí para allá lo nuevo que Dios puede hacer en nosotros. Y para ello vamos a enfocarnos en un pasaje bíblico. En este día de las madres, vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 9, del versículo 14 al versículo 17. Así dice la palabra del Señor, está en la pantalla. Dice así. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están en luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, dice el versículo 16, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Qué pasaje tan maravilloso y especial es este? El Señor Jesús se encontraba aquí con sus discípulos, pero también se encontraba con la multitud. Y usted se acuerda de que estamos viendo en este contexto que el Señor les da algunos principios, tanto a ellos como discípulos, pero también a la multitud. Hablamos la semana pasada de unos versículos que se encontraban en el Sermón del Monte, algunos principios transferibles para todos nosotros el día de hoy. En este caso, el Señor Jesús está hablando a ellos, a sus discípulos, pero también le está hablando a los fariseos, a los escribas, al grupo de celotes que estaban alrededor. Le estaba hablando a toda la multitud y les está respondiendo a la pregunta de ellos sobre los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdese que era quien vino a preparar el camino del Señor y él venía siempre a pregonar un mismo mensaje de arrepentimiento. Y entonces lo primero que vemos en este pasaje en referencia al cambio, porque eran personas que no les gustaban los cambios que Jesús estaba hablando acerca del reino, las preguntas que surgen del pasaje son algunas. Vamos a ver algunas preguntas y las vamos a responder. La primera es, ¿por qué no se hace de la manera de siempre? Cuando usted quiere cambiar o cuando alguien le dice, vamos a cambiar, usted la primera pregunta que se hace o de las primeras que se hace es, ¿por qué no se hace de la manera de siempre? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Por qué no le pusiste el sazón de siempre? ¿Por qué no te fuiste por el lugar que siempre nos vamos? ¿Por qué no lo haces de la manera que siempre lo hacemos? Los discípulos de Juan el Bautista le hacen esa pregunta al Señor Jesús cuando se le acercaron y le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, como lo hacían ellos y los fariseos. Una de las primeras preguntas que surgen en relación con los cambios es porque no se hacen las cosas de la manera que siempre se hacían. Los fariseos, escribas y líderes religiosos estaban acostumbrados a los ritos religiosos que les proporcionaban gozo y paz cada vez que los llevaban a cabo. Bajo la ética radical del amor de Jesús, Él les pide que sean diferentes. En el sermón del monte les dice que aún con la intención de su corazón podían pecar, que aún con la mirada podían pecar, de que si ellos pensaban que siguiendo los ritos de la ley podían sentirse bien, Jesús les dice, pero yo os digo que aún el que piensa, que aún el que mira ha pecado, porque no es por lo que hagamos sino por la gracia redentora del Señor Jesucristo. Amén. No se trata del exterior sino del interior, de lo profundo que surge de nuestro ser. Es decir, no hay nada que podamos hacer a través de las obras para poder lograr el favor de Dios. Jesús lo hace imposible. Si los fariseos pensaban que era posible, si los escribas pensaban que era posible, si la multitud pensaba que era posible y los discípulos pensaban que era posible, Jesús dice, por obras no se puede. No es por los ritos, es por la gracia del reino de los cielos. Y Jesús estaba predicando algunas enseñanzas características del reino de los cielos. Es decir, no hay nada que podamos hacer por obras que logre apaciguar la ira de Dios, porque la ira de Dios viene a toda la humanidad por el pecado. Es por la gracia de Cristo en la cruz del Cambario. Ahora, el ayuno para seguir la ley. ¿Qué hacían estos tremendos? Bueno, ellos hacían el ayuno para seguir la ley. Los discípulos de Juan el Bautista, quienes eran conocedores del mensaje del arrepentimiento, Juan les había compartido un mismo mensaje. ¿Sabía cuál era el título del mensaje de Juan el Bautista casi todo el tiempo? El título era el siguiente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. El título del mensaje de Juan el Bautista siempre era el mismo. El tipo siempre predicaba lo mismo, arrepiéntanse y bautícense. En una ocasión les dijo generación de víboras. Imagínense que yo predicara así y nadie regresaba. Generación de víboras. Usted dice, uy, pero ¿qué es este hermano? ¿Qué se cree si yo vine hoy? No, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse pecadores porque el reino de los cielos se ha acercado y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. La próxima semana, sermón de Juan el Bautista, arrepiéntanse pecadores para perdón de pecados y bautícese cada uno de ustedes. La próxima semana, el mensaje era el mismo. Así que dele gracias a Dios que el mensaje aquí no siempre es el mismo. Pero el mensaje de Juan el Bautista tenía su tiempo profético porque estaba preparando el camino al Señor. Juan tenía discípulos y esos discípulos de Juan son los que ahora están criticando a los discípulos de Jesús, seguidores de, aprendices de, eso significa un discípulo, un aprendiz de. Entonces, ellos vienen a criticar a los discípulos de Jesús y se comienzan a comparar con los fariseos celosos de la ley que no estaban de acuerdo con ello. El ayuno no tendría que ser un rito externo, sino un rito interno de corazón. Lo que ellos verdaderamente querían hacer era placer a Dios a través de su rito religioso. ¿Sabes? Los fariseos tenían que ayunar por lo menos dos veces a la semana. Usualmente lo hacían los lunes para comenzar en devoción y lo hacían el jueves también para como que en medio de la semana seguir en devoción. Pero no lo hacían como un rito interno, lo hacían como un rito externo. Toda la gente los tenía que ver. Yo estoy ayunando, ¿no? Entonces, la gente tenía que ver que ellos estaban ayunando. La gente tenía que ver que el rito era externo. La gente tenía que decir, uy, qué bueno es esa persona porque esa persona ayuna por lo menos dos veces. Y no solamente ayunaban dos veces, los más fiadosos ayunaban tres veces o hasta cuatro veces. Y ellos dicen, si nosotros estamos ayunando así, ¿ustedes por qué que son discípulos de Jesús no están ayunando de la misma manera? Ahora, las obras de la carne siempre comparan las obras suyas con las obras de otras personas. Y cuando usted está tú por tú en las obras de la carne, usted dice, ¿pero por qué lo tengo que hacer yo si este no lo hace? Pero si esta persona no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si yo lo hago, ¿por qué no lo hace este? Usted se está comparando en la carne, ¿por qué me miran así? Creo que a todos nos pasa. El ayuno entonces era para seguir la ley. Ellos no estaban siguiendo a Dios en el ayuno, ellos estaban siguiendo la ley. Ellos estaban haciendo un rito, ellos estaban haciendo una rutina. Nada más estaban cumpliendo con un rito religioso, pero su corazón estaba apartado de Dios. Y si hay algo que Dios quiere es nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. El Señor quiere nuestro corazón, el Señor quiere transformar nuestra vida, el Señor quiere transformar el todo de nuestro ser. El Señor no quiere los ritos externos, Él quiere los ritos internos del corazón. Él quiere que nuestro corazón sea un corazón contrito y humillado, sea un corazón que dependa de Él, sea un corazón que venga delante de Él y diga Señor yo te necesito todos los días, más que ayer te necesito el día de hoy. Es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero estos tremendos estaban haciendo lo contrario. Estos tremendos estaban diciendo yo, 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 me, myself and I. Verdad, yotas, yotas y yotas. Ahora, el ayuno privado y de corazón, tenemos los contrastes. El Señor Jesús les había enseñado a orar. ¿Ustedes no creen que el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos a orar? Claro que sí. ¿Y cómo se los enseñó? Con el ejemplo. Usted puede decir, hermano, es que yo no sé orar, es que a mí nadie me enseñó a orar. Usualmente comenzamos a orar o aprendemos a orar de quien nos enseña o a quien vemos orar. Yo recuerdo oraciones específicas de mi mamá, que ya no está conmigo. Pero recuerdo oraciones que ella elevó delante de Dios, delante del trono de la gracia de Dios, para ver a su hijo servirle al Señor. Yo recuerdo a mis nueve, diez años estando al lado de la cama de mi mamá, porque ella tuvo cáncer por seis años, como ustedes lo saben, bueno, casi ocho años. Y yo estaba al lado de ella y ella oraba por mí, por cosas que yo no entendía en ese momento. Situaciones que yo no podía percibir ni comprender en ese momento. Pero con los ojos de la fe, ella oró. Y yo aprendí a orar mucho por mi mamá, en la cama, postrado. Cuando ella no podía a veces hablar, yo oraba. Ella me decía, ora de esta manera. Y aprendemos a orar a Dios. Mamá, el día de hoy, Dios escucha tu oración. Es más, hay oraciones que tú has elevado delante de Dios que no se han cumplido y que quizás tus ojos no puedan ver. Pero la parte de la promesa de Dios, del pacto de Dios, siempre se cumple. Hay cosas por las cuales gime tu alma, mamá. Hay cosas por las cuales tú lloras el día de hoy. Y hay cosas por las cuales tu corazón está allí delante de la presencia de Dios. Y Dios te va a permitir ver eso. Y si no lo vas a ver tú, lo van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque Dios no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepientan. Cuando Dios dice, Él hace y Él obra de acuerdo a su voluntad. Ahora, el ayuno era algo privado. Entonces, Jesús, Jesús le enseña a sus discípulos a orar de manera diferente. Jesús se aparta, ¿se acuerda que decía que se apartaba temprano en la mañana? Y los discípulos decían, ¿dónde se fue? Allá está orando. Y cuando regresaban, a veces, ¿cómo encontró Jesús a los discípulos a veces? Dormidos, roncando sabroso, teniendo sueños. Si habían comido pesado una carne, hubieran soñado, ¿verdad? Todas las cosas. Todo menos orando. Bueno, Jesús no les enseña, les dicen, repitan, hagan esto. Él les muestra que lo mejor que pueden hacer es venir delante del trono de la gracia de Dios. Apartarse íntimamente, llorar delante de Él. Y en los momentos más críticos de la vida, venir en oración al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Quizá no de una manera rigurosa como lo hacían los fariseos. Pero Él lo hacía de todo corazón. Y así les enseñó a los discípulos. Y los discípulos de Juan están criticando a los discípulos de Jesús porque no lo hacen como ellos lo hacían. Y muchas veces, iglesia, a veces hay cambios. Nuestro ministerio ha tenido cambios. Abrimos hace año y medio y hay cambios. Y quizá no es de la manera que era antes. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas. ¿Amén? ¿Cuántos extrañan el gimnasio? Si alguien extraña el gimnasio, vamos a orar por usted. Hay algo nuevo que Dios está haciendo. Claro, hay recuerdos lindos del gimnasio, ¿verdad? Pero la vida va pasando y hay cambios. Y tenemos que adaptarnos a los cambios, a lo que Dios está haciendo. Imagínese que usted fuera el mismo siempre. ¿Qué aburrido? Dios está haciendo algo nuevo. Si el día de ayer cometiste un error, fallaste, el día de hoy el Señor quiere hacer algo bueno en tu vida. Y el Señor quiere honrar esa obediencia el día de hoy y quiere hacer algo precioso en tu vida hoy. No desacreditamos el pasado, al contrario, construimos en el pasado. Pero no nos quedamos en el pasado. Dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el propósito de Dios. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta en cuanto al cambio. Segunda pregunta. ¿Para qué hacer algo nuevo cuando lo antiguo funciona? ¿No? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. Lo primero es, ¿para qué cambiar? La segunda es, bueno, si voy a cambiar, ¿para qué cambio si lo que estoy haciendo funciona? Versículo 15 dice, Jesús respondió, me fascina la ética radical del amor de Jesús. Como el rabí Jesús, diferente a todos los rabís de su época. Él responde de la siguiente manera, con otra pregunta. Él siempre hace contrapreguntas. Es parte de la lección de Jesús siempre en los evangelios. Dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rutura aún mayor que la anterior. La segunda pregunta que surge o que llega a colación es, ¿por qué hacer algo nuevo cuando lo que está funciona? Para algunos no importa cómo funciona, pero con tal de no cambiar, todo está bien. No me lo mueva de ahí porque ahí lo tuvo la abuela Enriqueta. Y se va a resucitar si lo mueve de ahí usted. Ese florero está ahí de generación en generación. Hacemos altar, ¿no? A veces en nuestros hogares. Ahora, Jesús no está abordando los valores del mundo y de la carne. Jesús no le responde a tú por tú. Jesús siempre sabe cómo responder. Y le dice, ¿acaso vamos a celebrar, a estar de luto cuando el novio está aún presente? Cuando usted va a una fiesta de bodas, Jesús usa mucho las fiestas de boda para denotar alguna lección. El estar en luto cuando hay vida es lo primero que denota Jesús. Uno de los significados del ayuno era el luto. Era el luto, era la muerte, el lamento. Los ayunos, aparte de buscar la presencia de Dios, eran un estatus de la rectitud supuestamente ganada, también indicaban muerte. Por eso la persona ponía sus rostros, ponía óleo y ceniza y tenía que hacerse denotar de que estaba ayunando. Mírenme, estoy ayunando. Mírenme, estoy ayunando. Gracias a Dios que yo no nací, les dije a los hermanos temprano en la oración hoy, gracias a Dios que no nacimos antes de Cristo. Porque tuviésemos que haber hecho un poco de ritos que eran difíciles de guardar. Entonces, en este caso, el Señor Jesús les habla de una boda y esta ilustración es usada por Él en repetidas ocasiones. Recordemos que su primer milagro fue en una boda. Él convirtió el agua en vino. También Jesús usó las parábolas para comunicar verdades acerca del reino en Mateo capítulo 22 y también las vírgenes en Mateo capítulo 25 al hablar de su segunda venida. También es una de las últimas imágenes en la Biblia cuando habla de las bodas del Cordero. Entonces, Jesús usa las bodas como un ejemplo de celebración en el reino. ¿Sabe que un día estaremos con Cristo y estaremos en las bodas del Cordero? ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Y celebrando con Él. Denle un aplauso fuerte a Él, ¿verdad? En este contexto, Jesús habla diciendo que si tiene algún sentido estar en luto cuando el novio aún está en la fiesta. Si usted va a una fiesta de novios, usted está regocijándose con los novios, ¿o no? Bueno, aunque yo he ido a fiestas donde se van los novios y siguen los que siguen. Sigue la gente como si no siguen. Pero Jesús les dice, el novio está aún aquí. Es más, Él está diciendo, el Mesías está aquí. Él se está poniendo como rey y está diciendo, no hay sentido de que mis discípulos estén en luto cuando el novio aún está en la casa. Va a haber un día donde va a haber lamento, donde ya no voy a estar, pero ahora hay que celebrar la presencia del Mesías. El día de hoy yo te pido que tú medites en la presencia del Mesías, en la presencia del Rey Jesús en tu vida. Él está aquí y Él está aquí para sanar, para restaurar, para animar, para darte entendimiento, sabiduría, para restaurar el corazón, para transformar el ser. Él está aquí con cada uno de nosotros. Como creyentes debemos celebrar la presencia de Cristo en medio nuestro. Él es nuestro ayudador quien nos sostiene. Jesús es el Mesías, Él es el novio quien vino a darnos una esperanza de vida. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Jesús está aquí. La presencia de Jesús está aquí. Ese versículo no me lo puedo quitar de la mente. Por unos días he estado meditando. Y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en vosotros. Jesús, el Espíritu Santo, está en nuestro corazón. Debemos disfrutar estar en la presencia de Dios. ¿Es tan bonito estar en la presencia de Dios? Porque cuando nuestras fuerzas se disipan, se caen, cuando nuestro corazón está roto, fracturado, el Señor siempre ministra a nuestro ser. No hay cómo estar en la presencia de Dios. Dice que cuando estamos en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y puedes venir como vengas el día de hoy. Yo no sé cómo vengas el día de hoy. Puedes venir con muchas ganas de venir o viniste obligado, obligado o viniste por obediencia, lo cual está bien. Pero cuando experimentas la presencia de Dios sales lleno de su presencia. Sales lleno y llena de su poder. Y su presencia está aquí en medio de nuestro. El novio está aquí. Jesús está aquí. Pero los discípulos lo entendían. Sin embargo, los discípulos de Juan no lo entendían. El tratar con esfuerzo humano cuando es por gracia divina. ¿Cuántas veces hay un dicho en México que dice, échale ganas, no? ¿Cuántos se acuerdan de ese dicho? O lo dicen, échale muchas ganas, hermano, échale muchas ganas. Yo recuerdo en la frontera me decían, échale ganas, hermano. Y se me quedó. Yo lo uso muchas veces en mi léxico. Le estoy echando ganas, ¿no? Pero, hermano, no es solamente por las ganas que le echamos. Porque muchas veces le echas bastantes ganas y no es suficiente. Y quedas aún corto. Y a veces dices, le he puesto todo el esfuerzo y no he podido. ¿Cuántos han llegado en ese momento? A ese punto de sus vidas. Está bien. Porque cuando llegamos a ese momento de reconocer que no es por las ganas que le echemos. Sino por dejar de que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Y a veces tratamos con esfuerzo humano cuando es por gracia divina. Dice aquí, si la tela no está en buen estado, el remiendo es temporal. Nos habla de la segunda ilustración de la importancia de tratar de seguir la ley para placer a Dios cuando es imposible hacerlo por las obras de la ley. El poner un remiendo nuevo en tela vieja puede que trabaje por un tiempo, pero después el roto va a ser más grande. No sé si a ustedes, en América Latina, mi mamá, porque en sus momentos yo fui un poco inquieto, aunque no lo crean, y me caía. No hay nada más emocionante, le decía yo a mi esposa el otro día a mis niños. Hermanos, mi casa en Colombia, en Ibagué, queda como en una loma, y son de esas casas que vienen así, una después de otra, que el vecino peleaba con la esposa y yo escuchaba. Cantaba las rancheras el vecino, me las aprendí todas, las de chente para la gente. Hermanos, y no hay nada tan emocionante como en la loma, y hacerse abajo, y una patineta, y que no viniera bus, y que el de abajo te dijera, dale, dale, dale. Y tú en la patineta con todo, ¡ah! Una de esas veces, dale, 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 dale. No pude detener la patineta, y me fui de bruces, por no decir otra palabra, boca hacia el piso, y tengo dos marcas aquí, que me quedaron de esa experiencia que en cualquier parque que ya haya ido, no ha sido la adrenalina tan grande como esa experiencia. No Disney, no nada de eso, no fiesta a Texas, nada de eso, no hay nada que tenga mayor adrenalina que el tirarse de esa patineta sin que viniera carro, que me dijeran, dale con todo, y caerte y ver todo lo que tienes. Y mis rodillas tengo dos, y recuerdo que tenía unos pantalones, y ahí va el punto, tenía unos pantalones, porque el tremendo se le ocurrió irse con los pantalones a la patineta. Y los pantalones eran nuevos, y entonces le hice un roto a los pantalones, y mi mamá me los cosió, y me dice, así te vas a ir para el colegio, con los pantalones cosidos, eso te pasa por desobediente. ¿Cuántas mamás dicen amén? Así son las mamás, ¿no? Y ahí yo iba, ¿no? El pantalón todo nuevo, bien, bien, porque siempre me he vestido así medio viejito, y los pantalones con el roto. Y después entre más se hacía más el roto, hasta que un día me dijo mi mamá, ya no le voy a poner más parche porque no puedo poner más remiendos. En nuestra vida espiritual a veces es así. Queremos poner un remiendo cuando lo nuevo que Dios quiere hacer es algo totalmente diferente. Trátale por este lado, trata esta palabra, trata con esta acción, trata con lo que hacías antes de conocer a Cristo. No hay manera de que lo antiguo en la vida antigua pasada funcione ahora que tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay remiendo que se tenga que poner. Eso es temporal. Dios no reforma, Él transforma. No, Dios no quiere reformar. Ha habido reformadores en la historia que son necesarios, pero en cuanto al corazón, Dios siempre transforma. La siguiente pregunta que podemos responder es, ¿por qué no permitir que lo nuevo reemplace lo antiguo? Ya estamos más hacia allá. Versículo 17 dice, Aquí está hablando netamente de la ley y la gracia o la ley versus la gracia. Yo quiero combinar la ley y la gracia o la ley en vez de la gracia. Y el Señor Jesús viene y lo explica. No se puede vivir con las obras de la ley pretendiendo vivir en la gracia de Dios. La ley nos muestra una plataforma de estándares buenos sobre los cuales podemos cimentar nuestra fe. Sin embargo, el querer vivir bajo las obras de la ley nos imposibilita de experimentar las grandezas del poder de la gracia divina de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es por la gracia de Cristo Jesús. No es por la ley. Más adelante vamos a ver un versículo que dice que la ley fue buena tutora, pero no fue suficiente. Hemos sido limpiados a través de Jesús. Por su sangre hemos sido adoptados en una nueva familia inmerecida a la cual pertenecemos el día de hoy. No es ley y gracia o ley o gracia. Ahora vivimos bajo la ley del poder de Cristo resucitado que nos ha dado una nueva vida. La ley de Cristo. Ahora vivimos con Cristo en nuestras vidas. Y la pregunta que surge es, ¿por qué deseamos que Dios haga algo nuevo cuando nosotros nos apegamos a lo antiguo? ¿El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida? No, Señor, pero yo no quiero. El Señor quiere hacer algo nuevo en ti y tú dices, no, no, no. Con tu actitud dices, no, Señor, métete con todo o menos conmigo. Métete con todas las áreas de mi vida, menos con esta área porque esta yo la guardo. Y el Señor quiere hacer algo nuevo hoy en tu vida. Él quiere hacer algo nuevo. Cristo hace todo nuevo. El Señor Jesús usa una ilustración de poner vino nuevo en cueros o otra palabra, odres, viejos. Los cueros se rompen y el vino se perdería. Y por eso dice que el vino se tiene que guardar en cueros nuevos. No podemos poner una cosa y otra. No podemos alterar la gracia de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Lo primero es, no podemos vivir bajo la ley. No hay manera de que podamos vivir bajo la ley. El apóstol Pablo lo dijo muy bien, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera, en Gálatas 2.21. Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Se lo vuelvo a repetir. Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. A veces, cuando nosotros tratamos en nuestras propias fuerzas nada más, estamos diciendo, Jesús, tú moriste en vano. No dejamos que Jesús sobre en nosotros. Yo quiero tratar otra vez con lo que yo sé, Señor. A mí me enseñaron así, así yo he aprendido, Señor. Déjame a mí solo. Y el Señor te dice, no, entrégame tus cargas, entrégame tu corazón. Yo quiero enseñarte algo nuevo hoy. Entonces, no podemos vivir bajo la ley. Pero también, ¿qué significa? Tenemos que vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Gálatas 3, otra vez, versículo 24 al 26, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Fíjese, aquí está. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se imagina? Ahora no tenemos que aprendernos más de 300 leyes que habían en el Antiguo Testamento. Son importantes. Ahora no tenemos que aprendernos todo eso. Ahora simplemente tenemos que reconocer a Cristo en nuestro corazón y vivir a través de Cristo en nuestras vidas y saber que por la gracia de Cristo nosotros podemos tener una vida nueva. ¡Qué bendición! Pero a veces queremos Cristo más obras. Cristo es más ley. Y por eso los reformadores, ¿no? Martín Lutero dijo, sola gracia, sola fide, sola escritura, sola fe, ¿verdad? Solo Cristo. Las cinco solas. Es por Cristo. No es por nosotros. Pero nosotros le seguimos echando ganas. Hay que echarle ganas, pero a través del poder de Cristo. ¿Amén? Pero seguimos con las cosas antiguas y el Señor quiere darnos otra nueva vida. Es solo por la gracia de Dios. También debemos dejar que Dios obre en nosotros. Gálatas 2.20 dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en quién? En mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted se aprendió la versión de Chiquito, la Reina Valera. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Menos de mí, más de Cristo. Menos de nosotros, más de Cristo. ¿Amén? Tenemos que vivir a través de la obra de Cristo. También tenemos una nueva vida en Jesús, segundo a los Corintios 5.17. Usted se aprendió esto también, lo ha escuchado en la iglesia. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Deja de culparte, de lacerarte por tu pasado, por lo que hiciste, dejaste de hacer. Deja de ver hacia atrás y mira lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Es fácil ver hacia atrás. Yo he estado en ese proceso por dos años. Es fácil ver hacia atrás. Ver las victorias del ayer, ver todo lo del pasado y decir qué bueno eran aquellos días. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Y muchas veces no estás preparado o preparada para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Porque estás echándole todas las ganas y tienes todos tus conceptos preconcebidos y le estás echando todo tu corazón, pero no estás dejando que el poder de Dios actúe a través de ti. ¿Cuál es tu respuesta el día de hoy? Yo no sé cuál es tu respuesta el día de hoy, pero déjame darte por lo menos algunos puntos de aplicación que podemos llevar. Lo primero es dejar de vivir por esfuerzo humano. Debemos dejar de vivir por esfuerzo humano. A veces queremos vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza y nos cansamos. ¿Cuántos se han cansado a veces? Levanten la mano. Hay uno que otro sincero, gracias al Señor. Los demás están en otro lugar. Pero todos nos hemos cansado, ¿no? Algún momento en la vida hemos dicho, ya no más, ya no puedo más, desisto de esto. Y llega el Espíritu Santo y te dice, no, 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 levántate, todavía tengo algo contigo. Mamá, ¿tú qué estás aquí? Las mamás son heroínas, son porristas, son doctoras, son enfermeras, son psicólogas, son psiquiatras a veces. Hacen de todo, las mamás son multifacéticas, plurifacéticas. No son como los papás que o hablan o se pierden en el camino. No sé con qué hermano iba el otro día, iba con los hermanos creo, iba manejando y estábamos en la conversación y me perdí. Aquí perderse en un expressway es lo peor, no bajarse. Hermano, es que estaba en la conversación, no pude hacer las dos cosas, pero ahorita me regreso. Dice, sí, el GPS nos está diciendo. Mamá, nunca pienses que lo que haces, que lo que haces, ¿verdad? Como decía mi abuelo, lo que haces vos, es algo que no tiene importancia. Nunca pienses eso. Dios siempre ve. Mamá, Dios siempre ve. Dios mira tus lágrimas, Dios mira tu intención, Dios mira tu esfuerzo, Dios mira lo que tu marido no ve, lo que tus hijos no ven y lo que otros no ven. Amén. Y hay una que otra dijo, amén interno. Dios lo ve. Y si Dios lo ve, es suficiente. Yo no sé qué hubiera pasado en mi vida si yo no hubiera, si yo no hubiera tenido una mamá y siempre me vuelvo un poco sentimental en los días de la madre. Siempre. Aunque hayan pasado más de 20 años que mi mamá murió. Más como 26 por ahí. Yo no sé qué hubiera pasado en mi vida. Yo no sé qué hubiera pasado en mi vida si mi mamá no hubiera orado por mí, si no me hubiera discipulado, si mi mamá no me hubiera enseñado la Sagrada Escritura, si mi mamá no me hubiera llevado a Cristo. Yo no sé qué hubiera pasado en mi vida. Yo no sé. Hoy Dios te dice, deja de vivir por esfuerzo humano. Bueno, segundo, recibe la gracia divina de Dios. No es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo. Amén. Cristo ha hecho algo suficiente. Y Él lo ha hecho para que tú vivas en plenitud de vida. Él no ha hecho cosas inconclusas. Dios todo lo que hace, lo hace bien. Me gusta un canto que dice, todo lo haces bien. Todo lo haces bien. Nosotros a veces lo hacemos a medias, pero el Señor lo hace todo bien. Tercero, dejar que Dios haga algo nuevo hoy. Aquí ya entramos a la cocina. Aquí ya no le gustó, pastor, me gustó todo lo demás, pero esta ya no me gustó. Algo nuevo hoy, no. Eso es para mi esposo, es para mis hijos, pero para mí no. No, mamá, esposo, hijo, nieto. Quizá Dios quiere hacer algo nuevo hoy y no lo estás viendo. Es más, quizá Dios está ya haciendo algo nuevo y por querer hacer siempre lo de antes, no estás viendo la obra de Dios en tu vida. Dios está haciendo algo bueno hoy en ti. Aprecia lo que Dios está haciendo. Los mejores momentos no son aquellos que se construyen con dinero, sino aquellos en los cuales se transfiere vida. No sé por qué me salió eso. Está para un minuto con Dios por ahí. Creo que grabé algo así. Cuando transfieres vida, se intercepta el cronos con el kairos y hay transformación. Lo último es confiar que sus planes son perfectos para mí. ¿Cuántos creen que los planes de Dios son perfectos? Yo no conozco el futuro. Yo no conozco si viviremos de aquí a dos años o a diez o a veinte o a treinta. Yo no conozco si se avecina otro virus o no. Si se viene una recesión económica o no. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es en quién he creído. Y dice el apóstol, estoy guardado en las manos de aquel que ese depósito lo tengo en él hasta aquel día. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta oportunidad. Y yo voy a hacer un llamado especial el día de hoy. Lo primero es, si no conoces a Jesús, hoy es día de salvación. Sabes, todos los domingos debe haber un llamado a Jesús. Porque si no conoces a Jesús, tu vida nunca va a cambiar. Si tú no conoces a Jesús, inclina tu rostro. Si estás aquí o estás en la pantalla o nos vas a escuchar en diferido. Y puedes hacer esta oración de todos tu corazón y decirle, Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he fallado y que no puedo salvarme a mí mismo o a mí misma. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Hoy yo quiero ser una persona salva. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo quiero amarte, obedecerte y seguir tus caminos. Lo pido en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta decisión por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber. Por favor, estaremos aquí al final del servicio. Pero voy a hacer otra invitación para todos aquellos que necesitan dejar de que Dios haga algo nuevo en sus corazones. Yo voy a pedir que si quieres que Dios obre en tu vida, si quieres hacerlo simbólicamente y pasar al frente, orar, darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que hará en tu vida. Pasa al frente y dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. Yo quiero que hagas algo nuevo en mí. Yo quiero que obres de manera grande en mi vida. Quizás eres mamá o eres padre o eres hijo. Pero este llamado es para todos, no solamente para las mamás. Si tú quieres pasar aquí al frente y decirle, aquí estoy, Señor. Mientras cantamos este cántico de oración, tú vienes al Señor y le dices, aquí estoy, me presento delante de ti. Tú haces algo nuevo en mi vida, Señor. Tú obras en mi vida. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él está aquí. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Como el barro en las manos del alfarero. Ven a Jesús. Él está aquí. Ven a Jesús. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Hazla de nuevo, Señor. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Ven a Jesús. Una vez más. Yo quiero ser. Dile al Señor. Ven a Jesús. Dile, aquí está mi vida, Señor. Señor amado. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Los que están aquí al frente, los que están en línea, los que están en sus lugares, Señor. Señor, venimos delante de ti. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos una visitación tuya. Señor, tú conoces a cada dama, a cada varón, a cada joven, joven adulto, a cada niño, anciano que está aquí, Señor. Señor, al frente, tú conoces sus necesidades más íntimas, tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces la necesidad por la cual clama, gime su alma. Señor, y en esta oportunidad yo te pido que tú seas ministrando, oh Dios. Oh Dios, yo te pido que tú hagas algo nuevo en los corazones. Señor, que tú hagas algo nuevo en cada persona que está aquí, en cada familia que está aquí. Señor, en esta iglesia, en este ministerio, Señor, en cada una de las familias representadas, que tú hagas algo nuevo. Señor, no queremos tener paradigmas basados en nuestra prudencia o opinión o tradicionalismo. Queremos que hagas algo nuevo en nuestro corazón. Señor, no queremos ser tan religiosos que estamos pegados en cosas del ministerio y que se nos olvida simplemente disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu poder, disfrutar de tu obra, Señor. No queremos, Señor, hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Y en esta oportunidad, Señor, yo te pido por cada mamá que está aquí, oh Dios, te pido por cada varón que está aquí. Te pido por cada corazón, Señor, que tú ministres a aquel que está cansado, aquel que está agotado, agotada, aquel que está deprimido, deprimida, aquel que está frustrado, aquel que está en circunstancias adversas. Señor, provee físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Señor, quita cualquier obra de las tinieblas que quiera matar, hurtar y destruir. En el nombre de Jesús, clamamos, confesamos vida y vida en abundancia. No estamos de luto, Jesús está aquí, no estamos de luto, Jesús está aquí. La presencia de Jesús está aquí, el poder del Espíritu Santo está aquí. La palabra de Cristo encarnada está aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y surge su efecto de transformación. Señor, tú transformas nuestras vidas, tú levantas al caído. Señor, tú fortaleces las rodillas endebles. Tú das perspectiva donde no lo hay, tú das, Señor, visión donde no lo hay, tú das luz en medio de la oscuridad. Señor, tú sanas, tu palabra dice que tú aún, Señor, te mueves y te paseas con poder en medio de tu pueblo. Señor, y paseate con tu pueblo, en medio de tu pueblo, en esta oportunidad, Señor, que no sea un servicio más, un sermón más, una venida a la iglesia más, sino que tu poder se manifieste en y a través de nosotros. Señor, no queremos salir de la manera que entramos, queremos salir ministrados por tu presencia. Y sabemos que al estar en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Dale gracias al Señor por lo que estás haciendo en tu corazón, en la vida de tu familia. Dale gracias a Dios por tu mamá, por tu esposo, los que tienen hijos, por sus hijos. Dale gracias al Señor por lo que estás haciendo y por lo que hará en tu vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, pero también por todo lo que harás. Oh, Señor, lo pedimos en acción de gracias y en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte.